Música Miércoles 29 de abril del presente año y en este momento estamos en proceso de adopción con este perrito el cual el domingo había reportado la señora Sara Moreno en el conjunto residencial San Andrés Zapiro de la localidad de Suba también ella aparinó su esterilización y la cirugía de su ojito el cual ustedes han ido identificando que tenía algunos inconvenientes y hoy vinimos con mi compañera Lorena para realizar este proceso responsable en este momento les voy a presentar a la familia que le ha dado esa posibilidad Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandra y el día de hoy decidimos adoptar a Logan pues tuvimos una pérdida muy grande hace unos días de nuestro perro Bruno también de la misma raza de él fue una señal de Dios, una señal del cielo vamos a cuidarlo, a darle todo el amor que necesite a estar con él, a que tenga su proceso de restauración ya que no es fácil ser abandonado desagradecemos mucho a ustedes que quedan día con los animales por traernos este hermoso regalo del cielo correcto Alejandra, un mensaje que nos quieras brindar no, que estoy muy feliz excelente porque pronto perdimos el perrito el domingo sí y a él lo rescataron el domingo coincidió sí y el caballero que nos quiera decir yo soy Nelson Díaz y pues estoy muy feliz por haber adoptado a Logan porque la tristeza que me embarga por la pérdida de mi perro Bruno de la misma raza ha sido muy fuerte para mí y de pronto puedo encontrar aquí con él un consuelo invitar a todas las personas que abandonan los animalitos a que no lo hagan porque ellos sufren igual que un ser humano entonces Dios quiera que no vuelva a suceder con otro animalito y las cosas se nos den para poderlos criar y cuidarlos como ellos se lo merecen correcto un agradecimiento muy especial entonces ustedes aquí dejamos terminando la imagen Logan, Logan ya con su núcleo familiar muy importante el mensaje adoptan, no compren y apóyanos ahí en redes sociales alía con los animales no comprens ok y y y y y y e y y